¡Vamos! Y yo busco tu mirada, una señal Que me muestre que esto no va a cambiar Porque hay que dolería si tú ya no estuvieras Alguien se puede pasar ¿Qué sería un día sin alguien que Si era buena compañía, no quiero saber Mi cuerpo tiembla, esto va a pasar Mejor otro que no me haga sufrir más Pero contigo me siento bien casi siempre Alguien no hoy ni ayer ¿Qué sería un día sin alguien que Si era buena compañía, no quiero saber Estamos tan cerca, no sé qué hacer Estamos tan cerca y ya me duele Los días van pasando Y yo veo que se deshace Hacia dónde va llegando Ya no somos los de antes Los de antes A Investment Hay que dolería si tú ya no estuviera Era buena compañía, no quiero saber Que estamos tan cerca, que no sé qué hacer Estamos tan cerca y ya me duele Muchas gracias!